...como a los balcabobos, una semana importantísima con partidos decisivos. Pero eso es lo lindo de estar en un equipo grande. Un equipo grande tiene la obligación de pelearlo. Mucha gente opina sobre la rotación, sobre... ¿Cómo le dicen acá? Cuando hay que cuidar jugadores, ¿cómo le dicen? Rotación. Rotación, sí. Rotación o hay otra palabra técnica que dicen mucho. Y nosotros estamos todos los días y vemos cómo están y los jugadores están con esa gana, con esa... Seguramente, ahora, en una semana, si nosotros conseguimos los objetivos, van a decir que está bien y si no, porque ese es el fútbol y ese es el resultado. Es opinable completamente. Nosotros vamos a intentar poner y pelear todos, como lo dijimos, no ahora que estamos en los momentos finales. Lo dijimos siempre, desde entrada hay que pelear todos. La ONU necesita pelear libertadores, competir lo mejor posible, que es muy difícil, obviamente, pero competir hasta el final, intentar clasificar a uno de los dos torneos, fase octavo, sudamericana, intentar eso, e intentar ser campeón y que un torneo tenemos que ganar. Y otra cosa que también es importante es la acumulación de puntos, porque con el torneo peruano hay una chance, sin ganar ninguno de los dos torneos, de llegar a jugar a la semifinal y poder jugar a la final anual, que es lo único importante, ¿no? No me creería, ¿no? Ustedes saben más que yo de esto, del fútbol peruano. Y nada, así que seguir sumando, paso a paso, partido a partido, ya va a haber tiempo para descansar y obviamente, alguno que tenga algo, como me preguntó el compañero, y no está a la altura o no está al 100, lo vamos a cuidar.